Colombia se transforma. Sus gentes miran el futuro con optimismo, con esperanza. Y aunque persisten muchos problemas aún, también surgen nuevos liderazgos capaces de trabajar en equipo para hacer frente a los obstáculos y aportar cada uno desde sus particularidades a un desarrollo sostenible y permanente para sus regiones. Este es el caso de la subregión de embalses del Oriente Antioqueño, una zona estratégica para el funcionamiento del país, porque alberga un sistema de embalses que aportan en conjunto una parte importante de la energía que mueve a Colombia, pero además es una región rica en recursos naturales. Poseedora de una gran diversidad de flora y fauna, dueña orgullosa de una historia invaluable preservada en el tiempo. Y con una oferta amplia de paisajes, gentes, lugares, maravillas escondidas en una región que tiene mucho para ofrecerle al mundo. Y con el potencial suficiente para ser parte del diverso portafolio turístico de calidad que la marca país promueve a nivel internacional. Este territorio está integrado y conectado a través del circuito vial de los embalses, que cubre a los municipios de Marinilla, El Peñol, Guatapé, San Rafael, Alejandría, Concepción, Barbosa y San Vicente, comunicándose con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba y la ciudad de Medellín. Los embalses Peñol-Guatapé, uno de los más grandes del país y playas, forman parte de la geografía y aportan sustancialmente a la economía de toda la región, atrayendo además actividades como el turismo, de la que viven miles de familias y de la que se proyecta un desarrollo sostenible que alcance a todos y cada uno de los habitantes de esta región. Para lograr esta meta es indispensable pensar en grande y emprender proyectos ambiciosos y de transformación, como los que ya están en marcha en municipios como Guatapé, en donde se unieron los esfuerzos de Cornare, Empresas Públicas de Medellín y la Administración Municipal, para asegurar la construcción de la primera etapa del proyecto de ampliación y adecuación del malecón turístico, con el fin de diversificar la oferta turística y disminuir los impactos generados por los cambios en el nivel del agua que afectan la economía regional. Este gran proyecto, que le cambiará la cara a Guatapé y fortalecerá la prestación de servicios turísticos en toda la región, contempla la construcción de un muelle flotante, la instalación de un kilómetro de playa, además de ciclorrutas, parques para el descanso y la recreación, locales comerciales y espacios adecuados para atender el alto flujo de turistas que visitan a Guatapé y a la región cada año de todas partes del mundo. Mi nombre es Mauricio Alejandro Hernández Jiménez, alcalde del municipio de Guatapé, Departamento de Antioquia. Este es un megaproyecto que transformará significativamente el desarrollo turístico de Guatapé. Es un detonante turístico para la subregión, que sin lugar a dudas potenciará el desarrollo turístico de todo nuestro territorio, porque no somos competencia en el tema turístico, somos un complemento. Mi nombre es Huber Arbey Aguilar Carmona, alcalde del municipio de Alejandría, Oriente Antioqueño. Y en el sentido de entendernos como un complemento, pues proyectos como el malecón turístico de Guatapé y muchos otros proyectos que encajan en cada uno de los territorios que articulamos el circuito, pues vemos cómo cada una de esas dinámicas entra a ser parte de ese gran anhelo, de consolidar el circuito turístico de los embalses como un referente departamental, nacional e internacional. Yo soy Freddy Ocampo, alcalde del municipio de El Peñor. El marco de referencia regional que hemos construido los alcaldes invita a que la región crezca en torno a un desarrollo turístico como una verdadera industria. Pero ¿de qué sirve ese desarrollo turístico si no tenemos un equipamiento adecuado, ideal para que el visitante, el turista, se quede en nuestra localidad, disfrute del paisaje? El malecón del municipio de Guatapé se constituye en una alternativa de desarrollo turístico para, no para Guatapé, sino para la región. Y esperamos que el gobierno nacional también le apueste a este desarrollo turístico que tenemos en la región y que este proyecto no se quede en el camino, sino que por el contrario lo podamos llevar a feliz término. Soy Orley Santa Cruz Valencia, alcalde del municipio de San Rafael, San Rafael en Brujo de Aguas Cristalinas. La ganancia es que hemos planeado hoy los alcaldes de la región, precisamente cómo proyectarnos a nivel regional, cómo empezar a construir de manera colectiva la posibilidad de generar el desarrollo para nuestros municipios. El turismo, con su diversidad en cada municipio, lo hemos visionado para que se active de manera colectiva. La ampliación del malecón en el municipio de Guatapé es una viva imagen de lo que se quiere en la región. Soy José Gildardo Hurtado Alzate, alcalde de Marinilla, la Esparta colombiana, la ciudad con alma musical. Estamos en un momento histórico, en una tierra bendecida por las potencialidades y las dinámicas positivas que desde la región se proyectan hacia el mundo entero. Hoy Guatapé es uno de los municipios más encantadores, más bonitos, más atractivos para la inversión, para el desarrollo turístico y sobre todo para la oferta en la amplitud de múltiples servicios que desde acá puede prestarse a todo el departamento, a la nación, incluso en una proyección internacional bastante importante. Mi nombre es Carlos Mario Zuluaga Gómez, director general de Cornare. Y poder mostrarle a los extranjeros, a los nacionales, un malecón, un sitio de llegada, de turismo, de recreación, es poder mostrar el agua como eje articulador, es mostrar el agua como fuente, no solamente de vida, sino también como fuente de alternativas económicas. Soy Juan Esteban Calle Restrepo, gerente del grupo EPM. Es muy difícil encontrar, no solo en Colombia, sino en América Latina, un lugar con una geografía más privilegiada que el área de influencia de los embalses. Nuestro compromiso entonces como EPM con la presencia que tenemos en el territorio, es ayudar a que esos sueños de convertirse en el destino turístico más importante del país sean una realidad. Este proyecto es un referente no solo para el departamento de Antioquia, sino del país para el mundo. Es importante la vinculación del departamento de Antioquia, de la Nación, de los diferentes ministerios que tienen que ver con el tema turístico. Esta obra de impacto social y económico, que tiene un costo total aproximado de 50 mil millones de pesos, de los que ya se aseguraron recursos para la primera etapa por 15 mil millones, beneficia a una región con un potencial turístico sin igual, que fue maltratada y herida por la violencia, pero que quiere sanar sus heridas de la mano del desarrollo regional que avanzará con el turismo, garantizando así que aquellas épocas duras no vuelvan y que los 172 kilómetros que recorre el circuito vial de los embalses, solo transporte progreso, felicidad y desarrollo para sus habitantes. Porque es en una región próspera y con calidad de vida, que la paz llega y se queda para siempre. Gracias por ver el video.